Pues mismo Cuatrociénegas existe ahorita por la producción y falta de regulación del agua con que se cuenta para riego, pues seguido tenemos nuevas zonas de apertura al cultivo sin autorizaciones por parte de Conagua y entonces nosotros tendríamos que estar registrando eso también. Pero sí, sí hemos levantado específicamente para Cuatrociénegas más de 10 reportes de actividades ilícitas en torno al uso del agua. Pues muy variadas y de diversos tipos dependiendo del tipo de sanción, pueden ser una simple acta administrativa, informándole que está en un ilícito, hasta ya la cuantificación de los daños que tendría que resarcir a través de una sanción monetaria, inclusive puede también hasta parar a la cárcel si no alcanza fianza. Todos los aspectos que tienen que ver con sanciones, con detenciones o actos administrativos, lo realiza la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente, la Profepa.